Dámelo todo. Llega el momento de la prensa rosa, pero rosa, rosa, rosa chicle. Y nos la trae un hombre que si alguna vez tiene un percance en alta mar, no pondrá una señal de SOS. Pondrá Sálvame. Nacho Gómez Hermosura, buenos días. Hola, ¿qué tal, Marichochos? Buenos días. Buenos días. Qué aprecios tengo, de verdad. Bueno, mañana a estas horas se estará casando Harry de Gales con la actriz estadounidense Meghan Markle y con ello se acabará una cuenta atrás de una de las bodas que más número de noticias surrealistas ha generado. Lo que era un cuento de hadas pues se ha vuelto un culebrón venezolano. Y a menos de 24 horas toca repaso, toca repasito y con permiso de Toni Aguilar vamos a hacer un ranking loco porque esto es la lista de bodas, claro. En el número 5 tenemos a los invitados, 2.600 nada menos y ojo, solo uno de los 2.600 es de la familia de Meghan, que es su madre, solamente. Fíjate que no están como muy bien repartidos, se podría decir, ¿no? No hay balanza, no hay balanza. No hay balanza. Los de la familia del novio aquí, la familia de la novia aquí, no hay balanza. No, porque desperdicias el ala, uno de los 2 alas, ¿no? De verdad, 530 de ellos son los invitados personales, ¿no? Los que han recibido ya una invitación por parte de los novios, ¿no? Esos a los que quizás los novios hayan visto alguna vez, ¿no? Vale. Esos son 530. Pobre Meghan cuando vaya a mear y diga, ¿esta quién es esta que tengo aquí al lado? Hola, hola. Hola, tú vienes a mi bolas. Número 4, efectivamente, las tradiciones, las hay loquísimas, ¿eh? Está el ramito de tal planta, que si no es de tal planta no vale, el anillo que tiene que ser de oro galés y tal. Y luego la mejor de todas es la tarta, ¿no? Harry y Meghan han encargado una tarta que lo flipas, de flor de sabuco, de limón y todos los sabores de primavera. Pero como dice la tradición, nadie se la comerá. Ahí va a estar toda la boda, pero se la llevan y nadie la aprueba. Muy lógico todo. ¿Y luego qué hacen con la tarta? Por eso está en el número 4, claro, que nos harían el 32, ¿no? Vamos con otro. ¡Tres! El número 3 son las cifras. Un bodorrio como este pues siempre genera cifras muy, muy locas. A ver, 2.000 millones de personas los seguiremos por la tele, 72 millones por YouTube. Y se beberán 17.000 copas de champán y vino. Se tiene previsto que van a soplar bastante, va a parecer eso el parking de la fábrica, ¿no? Con el chin-chin. Madre mía. Bueno, pues son 17.000 copas y solo una familiar de Meghan se la beberá. ¡Qué padre, madre mía! ¡Vamos con el siguiente! ¡Dos! En el número 2, el padre de Meghan. ¡Ay, Thomas Markel! Este señor de este señor no se fía a nadie, ¿eh? Y menos después de que filtrara unas fotos suyas probándose el traje y leyendo un libro como de historia británica. Eso ha sentado fatal. Claro, puesto número 2 y subiendo. Y subiendo, ojo, ojo. La próxima semana puede estar en el número 1. Bueno, la Casa Real ya ha dicho que este no la lía fijo, ¿no? Y le han medio obligado a Meghan a que haga un comunicado como diciendo que está muy mal de salud su papá y que no va a poder ir. Un comunicado que no se ha creído demasiado gente. Y vamos ya por fin, lo que todo el mundo está esperando. Claro. El número 1, ¿para quién es? Pues para el hermanastro de Meghan, para Thomas Jr., ¿no? Madre mía, todo lo estabais esperando. Es el descubrimiento del año este chaval, ¿eh? Un importante cultivador de marihuana, ¿no? Eso es lo que pone en todas partes. Se hizo famoso por mandarle una carta a Harry hace unas semanas diciéndole que estaba cometiendo el mayor error de la historia de las bodas reales. Una cosa, en fin, vaya cuñado, madre mía. Dice, se reirá de ti y de tu familia. Dice, su hermana es una trepa. O sea, en fin, si te lo dice. Fíjate cómo es la cosa que hasta la ex del hermanastro, una mujer con la que estuvo casado este muchacho, va a comentar la boda para una tele británica. O sea, ya el salseo es máximo, vamos. Todo lo que venga, de verdad. Bueno, lo vamos a pasar pirata, de verdad. Oye, no nos la perdemos, vamos. El lunes hablamos de ello, ¿eh? No se sabe todavía si Leticia y Felipe van a ir. Es muy posible que no, pero en las revistas pone que podrían... Ayer estuvieron viendo unos monólogos, que eso ha sido muy gracioso. Ayer los dos ahí en... ¿En qué monólogos? Pues una cosa de científicos que hay todos los años que le encanta a Leticia, de monólogos de ciencia. Y fue don Felipe contra pronóstico. Bueno, pues nada. Contra pronóstico. Venga, que vivan los novios. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho.